¡Qué lindos audios! ¡Qué lindos audios! La gente nos dio bola, está mandando muchos audios, no tantos mensajes. Me encanta. Sí, igual hay mucho texto. Muchos textos también. Bueno, mucho texto. Así que lo vamos a ir leyendo. Sí. ¿Queremos ganar algo? Vamos, ¿eh? Todavía no ganamos nada. Aguante, Monte Hermoso. Así que le mandamos un saludo a toda la gente que vive en Monte. Hola, ¿cómo están? Soy Belén, nos dicen por acá. Hola, Belén. Buen día, buen día, buen día. Encolumnados acá, escuchándolos desde el laburo, con unos mates o en fin de... Me anotó para los premios con el 143, están participando. Buenos días, gente bella de Encolumnados. ¿Cómo andan? Hermoso día, disfrutamos mucho. Quiero participar por todos los premios. Firma acá, como todos los abogados, participó por todos los premitos, nos dice. Buen sábado, Elsa Monzón, con el 462. Elsa, estás participando. Buen día, chicos. Participó por los premios Bruno, con el 476. Buen día, chicos. Acá escuchándolos. Saludos a Flor y éxitos en el Enduro. Participó con el 702, por el iPhone nomás participa. Ah, por el iPhone nomás. Mirá vos. Ah, bueno. Ah, bueno, si se gana otro premio, no se lo hago por el reloj. Me lo quedo yo. Si se gana el reloj, me lo quedo, que me gusta. Buen día, participando por los premios con el 774. Soy Cintia Borterix, sumando chances por el Super Celu. Está sumando chances, por supuesto. El Super, Super, Super Celu. Hola, Javi. Javi, te puso, mirá. A ver, no me bardeen. A ver qué dice acá. Javi con P larga. Ah, Javi con P larga. Y. Hijo de... Quiero participar por los premios. Hoy es el cumple de mi hermana Cintia. Así que, bueno, feliz cumpleaños para Cintia. Buen día, estamos con los compañeros escuchando el programa. Hoy tocó trabajar en el Unipar. Vamos, todavía. Quiero participar, Gabriel de ADC. Ahí va. Mis tres últimos son 649. Saludos, Javi y Aldana. Buen día, excelente sábado. Quiero participar por todos los premios y mandar saludos a mis compañeros. Soy Flor de Unipar. Mis últimos tres de Ney son 103. Flor, genia. Y por acá también nos dicen, buen día, chicos. Una genia Flor. Sí. Participó por los premios Adrián 400. Buen día. Acá tomando unos mates y escuchando la radio. Saludos a toda la audiencia. Saluda a Teto. Quiero participar de todos los sorteos con el 557. Es impresionante los mensajes. Están llegando al 2, 9, 1, 4, 12, 58, 33. También al live. Ahora vamos a estar sorteando ya. No sé qué querés sortear mientras charlamos y yo leo un poco. ¿Sorteamos esto, Javi? Sorteamos esos auriculares. Qué lindos. Por acá, por el vivo. ¿Para qué van a marcar a todos? Porque hay mucha, mucha, mucha gente del otro lado. Acá me dice, saludos para Flor. Aguante Unipar. Yo quiero saludar a la gente de Unipar, de todos los sectores. Del panel. Porque me hicieron otra idea. No, ¿cómo que no vamos a saludar a los chicos del panel? Acá tenemos un panelista. Saludamos a futuro panelista, futuro panelista. Se ríe. A la gente del panel. De CBM, de Cloro, de La 43, de Recouting. También a la gente que no nos hablamos nunca de embolsado. A la gente que el otro día me dijo, Lauti trabaja en La Balanza también. La gente de La Balanza. Obviamente, mis compañeros ahí de Cloro, genios. A la gente de Pro Fertil, que está enganchada. A la gente también del Parque Industrial. A la gente de Down también, que estaba terminando la parada ahí. Están saludando. Dice, genio. Acá mirando, dice, el programa desde el laburo. Down, últimos días. Sí. Bueno, Julio Cordero dice, buenos días, buen programa. Elsa. Por acá, mirá. Por acá me dicen, saludo a los picantes del taller. ¿De cuál taller será, Che, los picantes? Ah, se ve, no sé, me pone, mirá, fue un gran invernal. Se ve de refirar a los milles. Sí. Buenos días, me dice, buenos días, chicos. Saludos para toda la audiencia. Participo por todos los premios. Un genio, Sergio Funk. Julio César Pérez, anotame por los premios, por favor, con el 782. Mari Pérez, hola, buenos días, Mari. Jan Molina, bueno, me cuenta un poquito de lo que fue la historia. Sole Zumba, ah, desapareció Sole. Buenos días, Javi y Aldi. O sea, aquí se con Sole presente, dice, hoy participo por los premios. Sole con el 284. Para acá me ponen, dice, saludos a Sergio. Stephanie dice, participo por todos los premios. Elsa dice, hola, chicos, buen sábado para todos. Víctor Navarrete, hola, Javi, querido. Participo por todos los premios. Pablito, hola, Cache, amigo. ¿Cómo está, Pablito? Claudia, dice, ¿cómo está? ¿Cómo anda mi patroncito, mi hermana? Seba Muñoz, desde el taller de ánodos. Hola, Javi, querido, escuchándolo desde el taller de ánodos. Me anuto para todos los premios. Me quiero ganar algo. Nati Excel. Hola, Javi, buenos días. Participo por todos los premios con el 495. Loli, ¿cómo estás, Loli? Buenos días, participo con el 155. Mara, hola, Mara González. Buen sábado, genios encolumnados. Que tengan un excelente día y fin de semana en general. Participo por todos los premios. Dice, vamos, que hoy es sábado. Luquita Castillo, buenos días. Dice, muy buen fin de semana para todos. Saludos a Sergio. Bruno Leguizamón. Bruno dice, buen día, chicos. Buen sábado, participo por todos los premios. Brunito, con el 476. Bueno, gente de Chile. Acá gente de Dorrego. Gente de Trenquelau, que vamos, todavía. A la química industrial de Guanguelen también le mandamos un fuerte abrazo. Saludos al compañero, me ponen acá. Vamos, genio, todavía. Diego dice, quiero participar por todos los premios. Excelente, dice, los petroquímicos. Dice, están en todas. Petroquímicos, boom. Vamos, Carlitos Otto. Buenos días, chicos. Sigan así. Excelente programa. Cris, saludos. Saludos para los picantes del taller. Que tal, fue un gran invernal. Vamos, tomate, amigo. Bruno Madueño. Buenos días, chicos. Espero que tengan un lindo fin de saludos para Flor. Y para todo el team. Saludos, acá me dice Claudio Maldanado, de ProFerti. Buen día, encolumnados. Excelente programa. Un buen fin de semana para todos. Participo con el 613. Vamos, ahora a la una. Mira, ahora sí, eh. A las dos. Y empiezo a mover. Pingui, 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 pingui. Listo. Listo acá, Julio Cordero. Julio Cordero, amigo. Te ganaste unos auriculares impresionantes. Julio Cordero. Pará, pará. Quiero quién loco. Julio Cordero. Ah, es afiliado. Julio Cordero. ¿Cómo estás, Julito? Sí, sí, sí. No sé de qué parte, pero Julio, te mando un fuerte abrazo, Julito. Bueno, que nos diga, que nos diga. ¿De dónde sos, Julito? ¿Estás con Cachi? ¿Qué sector sería con Cachilla? Julio Cordero. Logística. Logística. Abrazo a toda la gente. Logística. También está con Brulito Leguizamón. Logística presente. Vamos, todavía te ganaste unos hermosos auriculares. Acá me mandan, acá me mandan. Logística, Julito. Abrazo enorme. Bueno, vamos a ser a nuestro compañero referente de lo que es el deporte de Piqui Pía. Gran ser humano, persona, amigo, compañero. Lo conozco hace años, años, muchos años. ¿Cómo estás, Sergio Funk? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y bien, bien, Javi. Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí, disfrutando acá el programa. Bueno, muy lindo. Muchos mensajes tuve. Ayer explotó anoche. Anoche te digo que todo. Qué bueno, dice Sergio. Excelente persona. Bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Excelente compañero. ¿Cuánto hace que estás, que sos afiliado al sindicato químico y petroquímico? Afiliado y de los 18 años. No vamos a tirar 18 años, o sea que hace, no vamos a decir qué dato. Allí va a decir un montón, pero viste que no quiero decir... No, 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 no. Tengo 42, así que sacá la cuenta. Ah, sí. Es un pibe. Igual aparenta menos. Y porque está todo el día haciendo deporte. Un animal, 42. No es como otro que yo conozco. Y yo no voy a decir, para mí soy un pibe y no quiero decir cuánto tengo yo, viste que estoy llegando a los 30, pero bueno, mentiroso, mentiroso. Bueno, vamos a recorrer un poquito la carrera de Sergio, de los 18 años que trabaja en planta. Bueno, ¿en qué sector ahí comenzaste? En el sector de mantenimiento en cloro, a ser mecánico. Ahí arrancaste. Ahí arrancamos. Después no viste por varios sectores, ¿no? No, no, siempre estuve ahí en cloro. Ah, siempre estuve ahí. Sí, hasta que hace cuatro años aproximadamente pasé a producción de PVC. Ah, en producción de PVC. Y ahora está salido operador en producción. Operador en PVC, sí. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de PVC. Son unos genios. Excelente, excelente persona ahí, los compas. Bueno, Sergio, ¿cómo fue, cómo arrancó la pasión por el deporte? Más que nada el atletismo, ¿no? Que es lo que vos te dedicás. Ahora hacés triatlón, de todo, pero arrancaste por el atletismo, ¿no? Sí, arranqué corriendo carreras de calle, los torneos de Vita que se hacían antes. Hará 10 años aproximadamente. Y después empecé a pedalear, me anoté en un Dua, me gustó. Y después faltaba nadar para completar el sueño del tibet. Y así que hace tres años empecé a natación y bueno, y ahí arrancó los tríos. Te iba a preguntar, ¿cómo nació las ganas de correr hace 10 años que corres? Sí. ¿Cómo arrancaste? Dijiste, tengo que hacer algo. Algo así, porque iba a jugar al fútbol y estaba mortadela. Claro, no estaba bien físicamente. No. Y manoté en una carrera de aventura y me gustó, me gustó. Y ahí empecé, empecé y bueno. Y después, cuando probé lo que era carrera de aventura, después hace tantas carreras de calle y las carreras de montaña me encantan. Es impresionante. Sí, sí. Es impresionante igual. Bueno, hay mucha gente que corre, es una pasión. Es algo inexplicable porque a veces decís, no, a mí me gusta correr, pero no tanto, digamos, a este nivel, lo que corre Sergio. Claro, profesional. Es un profesional. Sí, sí, sí. Él es un profesional en lo que hace. Y dicho está que ha ganado muchas competencias, siempre deja de piquipía ahí arriba, siempre haciendo podio el tipo. Aparte, lo que hay que hacer, digamos, el esfuerzo, la disciplina que hay que tener para poder llegar a este nivel. Porque yo te he visto, no sé, parada de planta a 12 horas y entrar corriendo a las 5 de la mañana. O sea, un frío o irte corriendo a las 7 de la tarde. O sea, algo increíble. O sea, hay que tener fuerza de voluntad. Sí, sí, sí. ¿No? De entrada se te tiene que hacer un hábito. Tienes que formar parte de vos. No dejarlo para después, sino que tiene que estar dentro de tu rutina diaria. Y después cuando vos te enfocás en un objetivo, bueno, vas a un plan y obviamente si querés que te vaya bien, hay que seguirlo. Y bueno, todo eso demanda sacrificio, horas, sacarle a la familia y demás. Claro, es lo que hablábamos un poco el fin de semana pasado con Gerardo, ¿no? Que es por ahí dedicarle tanto tiempo a un deporte y dejar de lado otras cosas. Pero bueno, para vos es sumamente importante. Sí, sí. Sí, sí, a mí me gusta y aparte que me hace bien. Claro, se apasiona. Sí, sí. Y si no, no sé, pero acá me dice, Carlitos me dice, hola Javi, dejame mandarles saludos a Sergio y agradecerle por ser uno de mis maestros. Excelente atleta y mejor persona. Gracias, Carlitos, gracias. Bueno, sabemos que el laburo que hace, bueno, como yo también a otros compañeros que arrancan. ¿Por qué? Porque vos no podés arrancar de cero a cien, entonces lleva una preparación donde vos te dices, bueno, flaco, vos tenés que arrancar corriendo primero cinco o tres. Después va siete. Hoy hace fondo, hoy hay una preparación. ¿Cómo es tu día a día? Contanos un día tuyo para que la gente, compañeros, nosotros sabemos más o menos. Pero bueno, ¿cómo es un día de una atleta, padre y aparte, bueno, trabajador, no? ¿Cómo se para complementarte con todo? Y bueno, eso como estamos en turno se va haciendo el día a día. Por ejemplo, qué sé yo, ayer, bueno, ayer me levanté, tuve con, digamos, la comida normal de los chicos y después de una siestita, porque estábamos trabajando de noche, justo este fin de semana, y a las cuatro ya salí en la bici, dos horas de bici. Y ahí derecho a planta. ¿Las dos horas en bici y después te fuiste en cósmico? No, 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 en la bici derecho a planta. O sea que te fuiste a planta en la bici. Exacto. Así que hoy salí, obviamente, andaba en la bici, me volví en bici. Hoy lo mismo, pero hoy ya salgo a correr a las cuatro, pero ya corriendo, a pato. Y aparte viniste en bici. A ver, yo quería preguntarle, ¿lo complementás con una buena alimentación? Exacto. ¿O cómo es? Sí, sí, voy a nutricionista ahí que tenemos en planta. Y sí, en realidad la alimentación es comer de todo, en mi caso. Claro, ¿qué es de todo? ¿Verduras, carne? ¿Verduras, carne, pollo, harina? No, es impresionante lo que comes. Yo, está bien, vos lo ves comer y digo, sí, ¿de dónde lo metes todo lo que comes? Tal cual, tal cual. Pero que con todo lo que vos haces, si no, ¿cómo haces para aguantar la resistencia, la recuperación? Cada comida, pero yo te veo que vos ahí come lo que sea. Yo lo miro, me digo, hijo de mí. Sí, sí, mucho. Bueno, pero después él, con todo el ejercicio que hace, es como que no se le nota por eso también. No, no, es todos los días, el ejercicio es todos los días. Los días estoy de franco, es doble turno, mañana salgo a correr y a la noche voy a natación. O salgo en bici a la mañana y a la noche voy a natación. Pero todos los días es algo. Impresionante. Bueno, la disciplina, bueno, la cultura de vida, ¿no? Lo que es el deporte, amar un deporte. Bueno, como decís vos, que terminaste una carrera. ¿Qué sentís cuando llegás a la meta? Sí, y cuando llegás a la meta es algo que no se puede comparar con nada. Porque es como que todos esos meses de preparación, es como que terminó plasmado ahí y es un objetivo logrado. Qué lindo. Y ya estás pensando en el otro. En el otro. Claro. Ya estás pensando en el otro. Dura poquito, porque ya estás pensando en el otro. Pregunto, ¿y cuántas...? Bueno, Luquita Sánchez acá es un genio, un capo. Dice, hay que comer de todo, me pone Jean Molina, obvio, hay que comer de todo. Adiara, bueno, participo por todo el sorteo, dice, buen día Javi, equipo acá recién despegando, dice, día de Franco, participo por todos los premios, Antonio con el 486, excelente, dice, historia de vida, bueno, dice, qué casaca, vamos genio, vamos, barrilete, me pone el robo acá. Bueno, mucha gente del otro lado. Mirá, me dice Cele, buen día genio, saludos para las chicas de ADC que estamos trabajando en planta. Quiero participar por los premios, buen fin de semana, genio, que me traiga los premios que si me gano a planta, el genio de Sergio corriendo, que es un track. Ah, bueno, ahí sí, que venga corriendo, aparte en planta también anda en la bicicleta para todos lados. Es impresionante. ¿Llegás a tu casa? Sí. ¿De haber corrido, ido corriendo a planta, volvés corriendo, no sé, hace 10, 12 kilómetros, 15, no sé, para volver? ¿Llegás a tu casa? ¿Cómo es llegar a hacer la comida a los chicos? O decís, no estoy muerto, yo me acuesto a dormir. Nada. No, 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 tomamos unos mates con los chicos, después obviamente ponemos a cocinar con la niña más grande que me ayuda, y nada, bien, bien. No, nada, dormí a la noche. Y después a la noche te vas a nadar. Y sí, sí, sí. Y digo, ¿y cuántas horas dormís por el día más o menos? ¿Re pocas o no? Sí, son pocas. ¿Son pocas? ¿Seis horas? Cinco, seis horas. Ah, sí, es poca. Sí, poca. Qué aguante, es impresionante. Por ahí cuando estamos en Franco, siete horas. Claro, más de eso no. Más de eso no. Es impresionante, es impresionante realmente el laburo. Y tus nenes, ¿te acompañan? Sí, acompañan. No, acompañan, acompañan. Ahora ya están más grandes, por ahí le dan un poco de vergüenza, pero siempre fueron de llegar, los últimos 100 metros, las carreras llegaban conmigo. Ahora ya están más altos que yo, entonces como que... Qué lindo. Ya les da vergüenza, pero no, acompañan, acompañan. ¿Cuántos hijos tienen? 12, 14 y 21. Claro, están en como, bueno, el más grande, ya otra etapa, ¿no? Pero los dos más chiquitos como que están en la adolescencia y como que ya se despegan del padre. Sí, sí, le dan un poco de vergüenza. Pero bueno, después sí, piden la remera, la medalla. Claro, qué lindo. Nosotros estamos felices, bueno, de que pertenezcas a la gran familia de Spikipía. Como siempre decimos, dejás el deporte. Bueno, y aparte de excelente ser humano, dejás el deporte bien arriba y dejás nuestra institución siempre bien arriba. Nosotros estamos felices que nos representes en cada carrera, en cada duatlón, triatlón, que estés vos ahí siempre haciendo podios. Y si no haces podios, igual nosotros te bancamos porque sos un genio. Y aparte, excelente ser humano. Nosotros felices de que estés ahí y verte. Y todo el apoyo nuestro también que vos lo sentís, ¿no? ¿Cómo sentís el cariño de la gente? Sí, sí, el cariño de la gente es terrible, es terrible. Es una motivación porque vos ves, cuando yo mando la información a Santiago que sube a la revista, a la página, y vos ves los comentarios, la gente siempre apoyando, buena onda. Y también, bueno, también muchos ven el esfuerzo del día a día, claro. El sacrificio. Y eso es lo que estamos contando, ¿no? Salir, levantarse para ir a planta a 5 de la mañana, ir corriendo, ir en bicicleta, volverse, después atender a los chicos, la vida social, jugar al fútbol campeonato, todo junto. Yo lo he visto... ¿Ah, también jugás al fútbol? No, pará, yo te cuento una. Yo te cuento una que no lo vas a poder creer, hace unos años ya, ¿eh? Sergio juega un partidazo, barrilete, yo también jugaba barrilete. Terminé de jugar un partidazo, ganamos muerto, hecho pelota. Había nunca un poco y dice, porque ahora me vuelvo corriendo de serrita. Le digo yo, me estás hablando en serio. Sí, 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 el tipo jugó en fútbol y se volvió corriendo. Pero es cosas así que, viste, vos decís, para una persona normal, nosotros, un ser humano normal, viste, que no somos súper por ahí. Claro, no te da ni para mí. No, que me da ni para mí. Yo tuve tres días, me tuvimos que poner en remojo porque estaba duro, así como gallo recién hervido. Es impresionante, en serio, lo que le metés impresionante. Sí, 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 lo que tiene este deporte es que es muy solitario. No es como el fútbol, viste, que tenemos que compartir, tener un tercer tiempo. Este es solitario, tenés que estar muy bien, digamos, preparado en la cabeza. Y porque tenés mucho tiempo para pensar también. Sí, imagínate que salí en la bici y estabas dos o tres horas solo en la ruta, en medio de la nada, cuando salí a correr en los cerros, solo. Pero bueno. Yo te quiero preguntar una cosa. Es impresionante, bueno, como si vos preparado de lo que es psicológicamente, has corrido maratones de cuánto, de 20? Y la... ¿Completas, 42? Sí, 42 varias, pero las más largas son las de Villa Ventana de Montaña, 50. ¿50 kilómetros? ¿Cómo la haces, caminando? Nada. Aparte que no digo preguntas. ¿Cuánto tardás en hacer? 5 horas 20 tardé en la última. Ay, no, por favor. No, 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 es algo, o sea, yo, o sea, la cosa es que te lo cuento, tocas a verlo, y vos decís, no, yo la, dame una moto, dame un caballo, sube ni en pedo. Y me dice, no, porque conozco compañeros que han arrancado, bueno. Y digo, ¿y cómo lo haces? Y no, dice, bueno, aparte, cuando puedo camino. Dice, cuando puedo, corro, dice. Y yo, y Sergio, no, Sergio, una máquina, una máquina. Y dice, sube, vamos, chico, vamos, tiqui, 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 tiqui. Y le manda, ¿sabes lo que es subir empinado? O sea, hay que tener una fuerza, una preparación también. Y la preparación, sí. Eso es todo, la preparación es todo. Sí, la preparación es todo, sí. ¿Y cuántas horas te, por ejemplo, si vos te vas a preparar para la carrera de montaña, ¿cuánto tiempo necesitas de anticipación, cómo es el más o menos el entrenamiento? El plan, arranco, ponele tres meses antes ya. ¿Tres meses antes? Tres meses antes. O sea, vos nunca has parado, pero es como tres meses antes, hacés un entrenamiento más específico. Y te vas allá a la montaña. Vas, sí, cada 15 días a los cerros, sí, ahí hacés dos horas y media, tres. O sea, tu entrenamiento sería allá. El fondo largo, como le decimos, sí. Después, no, después acá, cuando voy al trabajo, cuando vuelvo, me quedo en el puente ahí, en el puente del sequicentenario, cuando pasé un poco subida. Bajé y subí, bajé y subí. Claro, ahí en el puente. Por ahí, más de uno me habrá visto dando vueltas, como un loco, pateando ratas por ahí a la noche. Qué increíble, qué impresionante. Qué buena, o sea, qué hermosa historia de vida, ¿no? Porque no muchos se la van a cantar. También a Lilia Montiel le mandamos un fuerte abrazo. Ah, que estaba ahora, sí. En los tres picos corriendo, que también para ella es una pasión. Porque vos tenés que entrar en el running para entender lo que es. Porque si no, no lo vas a entender nunca. Porque vas a decir, mira que yo me diría la buena vez corriendo, como muchos, hemos venido a la combi, ¿viste? En la última parada de planta, no entrábamos a la combi, 6 de la mañana. Y quién venía ahí, 5 y 50, corriendo, un frío, una helada. Sergio, corriendo. Y después va a trabajar. Vos decís, no, y todo, no, mirá. O sea, guau. O sea, para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque sabemos el esfuerzo que hace. Y después están los resultados en lo que es la carrera, las maratones. ¿Cuántas más o menos has corrido? Entre maratón y carreras. ¿Tenés una idea más o menos? Y, no, pero más de 200 seguro. Sí, sí. ¿Y dentro de poco se viene una? ¿Alguna que tengas ahí en vista? Sí, ahora en octubre, el 23, en San Dungará, hay una carrera de aventura. Bien, ¿de cuánto? De 21. Ah, bueno. Esa está buena porque también se cruza el río. A lo último está muy buena. Yo creo que, claro, lo que debe ser, me encantaría, a mí me gusta también el deporte, nunca me preparé para un duatelón o tridatelón. Por ahí con Luquita Sánchez le mandamos un fuerte abrazo también, que manda mensajito también, es un fanático de lo que es Luquita, un capo. Me ha llevado a correr y a andar un poco en bici y casi me mató, porque a la noche se me bajó la presión y tuve que... Ay, siempre te pasa algo a vos. Y bueno, pero escuchame, lárgame, una vuelta más, una subida en el pinar, otra subida más. Y yo lo acompañé y digo, nada me va, viste como uno competitivo, yo tengo que aguantar. A la noche le dije a la autoridad, te voy a matar, me sentía como con taquicardia, no sé si me habías compuesto o qué, te habías hecho pido. Y pasa que, bueno, él sabrá más, ¿no? Pero si no estás acostumbrado a hacerlo... Se me bajó la presión. Sí, por ahí, claro, si te exigís más de lo que el cuerpo en ese momento estaba, pero aparte después influye el calor, un montón de cosas. O sea que es normal que te baje la presión. Sí, sí, normal, aparte vos haces el deporte. Sí, le meto, le meto, sí. Tendría que empezar de a poco, alguien que quiera arrancar, ¿no? Sí, de a poco, de a poco, siempre. ¿De a cuánto tendría que pensar? ¿O cuántas veces a la semana? Y arrancar tres veces a la semana, 30, 40 minutos, cada vez que salís está bien. Después el cuerpo solo te va pidiendo más, te va sintiendo mejor, y después cada uno tiene sus tiempos, no es que todos manejan al mismo tiempo. Y después está en la voluntad y en el entusiasmo de cada uno. Claro, porque si estás tan agotado a veces, se va juntando, acumulando. Si vos salís, claro, vos salís de Cigú, hace 50 kilómetros no llegó más y ya arrancaste más. Ya arrancaste más. Sí, porque es más como que no lo estás disfrutando, estás viendo la meta antes de llegar. Exacto. En el momento que ya no lo disfrutás, tenés que cambiar de deporte. Sí, tal cual. Tenés que cambiar de deporte, exactamente. Porque ya sufrir no. Tal cual. Acá me dice, dejá mandarle un fuerte saludo a Sergio Fug, un excelente ser humano, excelente persona. Dice, vamos, Spikipía, dice, la gran familia. Suerte de tenerlo en la carrera. Saludos también a Luquita Sánchez, acá me ponen. Bueno, a ver, tengo mensajes también de WhatsApp por acá. Me ponen, es un capo, dejáme mandarle un saludo. Adrián Berrué, dice, un capo. Dice, un capo, excelente persona. Chino también dice, qué buen pibe. Dice, loco, lo queremos un montón, te queremos acá en la planta. Bueno, saludos a Sergio. Saludos a Sergio y ando mal del corazón yo, ¿viste? Tenemos audios también. Tenemos audios, vamos todavía. Vamos con los audios. Porque la gente se está comunicando mucho al 2914. Y no llegamos, si no, no llegamos. 52, 33 y no, la verdad que no vamos a llegar. Vamos a llegar. Hola, gente, buen día. Hola. Participo por el iPhone y por todos los premios, por supuesto. Y me lo voy a ganar. Mirá. Aunque Javi no quiera que se lo gane otra mujer. Pero bueno, yo sí me lo voy a ganar. No, es genial. Hermoso sábado para todos. Es una que... Soy Gririo Olfo. Gririo. Y los tres son 962. Es una queña, Gririo. Hola, buenos días, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Yo acá recién me levanto tomando unos mates con la compañía de ustedes. Y quiero sumar chance por el iPhone y participo por todos los sorteos. Soy Grigo059 y la radio, toda la onda, como siempre. De capo, Diego. Buen fin de para todos. Saludos, saludos. Chau, chau. Dale, dale, que me gano el iPhone. Dale, vamos. Buen día. Buen día. ¿Cómo andan todos los chicos por ahí? ¿Cómo andan? Muy lindo programa. Muy tranquilo. Felicito. Y quiero ganar mi premio. Premio, premio. Soy Juanita. 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 Hoy está tranquila, Juanita. Porque cuando... Buen día, Javi Aldi. Hola. Quiero participar por todos los sorteos. Por supuesto. Ahí te me gustó. Ve, todos los sorteos. Los tres últimos del D&I son 594. Y por el iPhone que se viene el Día de la Madre. Muchas gracias y besos para los dos. Besos enormes, amiga. Qué linda. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Quiero participar por el iPhone. ¿Por el iPhone? Mira vos. Por todos los premios. Ah, muy bien. Que tengan un bonito día. Vos también. Está hermoso hoy. Está re lindo. Bueno, les mando un beso grande. Y como siempre, escuchándolo. Una genia, una genia. Hola, gente. Quisiera participar del sorteo del iPhone. Hola, amiga. Muy buena radio y les mando un beso grande. Acá está. Mi nombre es Eugenia. Eugenia, 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 Eugenia. No será Eugenia Shanovsky, que nos falló hoy. No, no, no. Impresionante. 2, 9, 1, 4, 12, 58, 33. Llegamos a las exactamente vistas. 10.019 vistas. Acá me ponen participo por el iPhone. Lorena Díaz. ¿Cómo estás, Lore? Hola, Lore, que estuve trabajando anoche. Me pone Lore. Dejá de tocar el iPhone. Te lo presto un rato, me pone. Lo estamos tocando. No me voy a mandar un cagón. Acá lo llevo a romper. Lo voy a dejar acá porque, bueno, después me van a matar. Si me voy a tener que comprarse un iPhone, un iPhone, digo, no me da porque valen caros. ¿Un qué? Un Audi. Un Audi, no. El Audi lo arregló hace poco. Estamos al horno en el Audi. Acá me mandaron mensajitos también. Acá, ¿qué me ponen? ¿Qué me ponen? Excelente persona. Vamos, compañero, vamos. Mari acá me manda hola, hola, hola. Y me manda una captura de pantalla de acá, que estamos en la radio en vivo. Hola, Sergio. Te pone acá. Hola, Sergio Genio. Hola, ¿qué tal? Capo. Seguí así y ponen. Mandá saludos a, no solamente al taller de la 43, sino a todos los talleres, a toda Unipar. A toda Unipar. Le mandamos mensaje ahí, saludos, genios. Excelente. Un saludo a todos los talleres de Unipar. Acá, no solamente en un solo lugar. No, no. Luquitas, Capo, me ponen Marcos, Carlín, Andrés, Valé, Martín, Sofi, Vero, Cele, Nadia. Bueno, un montón de gente del otro lado. Dos, nueve, uno, cuatro, doce, cincuenta y ocho, treinta y tres. Quedan exactamente veinte minutos para sortear el iPhone. Bueno, nos quedan cinco minutitos para la pausa. Queremos felicitarte por todo tu esfuerzo, todo tu laburo, por el compañero que sos. Bueno, y por pertenecer, obviamente, a la gran familia de Piqui Pia. Bueno, bueno, gracias. Y bueno, agradecer el apoyo del sindicato, que siempre estuvieron bien predispuestos. Y bueno, a mí, en lo que respecta a que me gusta el deporte, cualquiera que le guste se puede arrimar y tiene la puerta abierta. Porque como me ayudan a mí, pueden ayudar a cualquiera. Y más lo que he referido al deporte, siempre están muy bien predispuestos. Así que espero que ahora el campeonato salga bien, el campeonato de fútbol, que salga lindo. Que sea para unir, para unir más. Y sí, que la gente se tiene que arrimar. Da igual. Más referido al deporte. Da igual. Así que bueno, gracias por la invitación a los dos. Mando un saludo a mis hijos, a mi familia y a Laura, que siempre me están apoyando. Y bueno, son un sostén de todo esto. Pilar, tu familia como siempre, un Pilar. Y bueno, y toda la gente que también te apoyamos. Y te seguimos y te queremos un montón, me estás explotando el teléfono, un mensaje hacia vos. Porque bueno, sos un excelente compañero y ser el ser humano. Te lo digo siempre. Siempre participando en todas las actividades nuestras. Desde hace años. Porque somos ya antiguos, para no ser quitos en el tema acá del gremio. Y como dice Julio siempre, nuestro gran Pilar, las puertas están abiertas para todos. No nos olvidamos que somos trabajadores. Como dice Sergio, siempre un humilde trabajador y lo humildad ante todo. Y ahora, bueno, ante todo, queremos regalarte, porque te lo mereces. Bueno, muchas gracias. Mirá, esta hermosa gorra de Leguizamón Conducción, Spikipía, acá, Bahía Blanca. Se la damos a Sergio. Mirá que barretta, papá. Y ahora voy a mostrar también. Ahí me está poniendo corazones, corazoncitos. Esta hermosa, 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 remerita. ¿Qué es lo que es? Esta chumbita de Spikipía. Qué lindo. Buenísima, Javi. Y de acá, Leguizamón Conducción, atrás. Impresionante. Te la mereces, amigo. Bueno, gracias, Javi. Pero, pero, obviamente, también, también vamos a regalarle la de Spikipía. Y sí, seguro la tenés. Mirá lo que sé. Esa gustó. Tela deportiva tiene esa. Esta, claro. Esta, sabés qué. Una nueva para entrenar. Una para entrenar, ¿eh? Siempre la barra de Sergio Loen por todos lados. Y aparte que está allí, se ve que bien. Sí, sí. Se la guardé para hacer. Sí, claro, claro, amigo. Genio. Se va cargada, se va cargadísimo. Mirá, vamos, qué grande. No, realmente estamos felices de tenerte acá, de nuestra quinta temporada, la primera vez que te traemos. Sí. Así que, bueno, felices, felices como está toda la gente del otro lado, conocer tu historia, tu historia de vida, tu laburo, el esfuerzo que le metés, la disciplina. Y siempre esa buena onda te saluda como bueno, porque a veces uno está cansado, ¿viste? Y no tiene ni ganas de saludar. Y más con todo lo que hacen en el día. Por eso. Yo sé qué, y el tipo se pala, saluda a todo el mundo, tranquilo, colabora. Así que, mirá, yo orgulloso de ser tu amigo. Gracias, Javi, gracias. Y como toda la gente del otro lado, y bueno, y agradecerte por ser de esta gran familia Spikipi, acá tendríamos que estar todo el programa, no nos alcanzaría para saludar de todos los mensajes que van llegando. Tengo exactamente 48 mensajes ahora. Aguante, Sergio, aguante, Capo, Genio, saludos a toda la familia. Bueno, impresionante acá. Sí, sí, no, la gente es barra, porque, ya te digo, la gente te apoya, y no solamente de Unipar, que donde más me conocen, sino de todo el polo, todo, es barra. La verdad que a veces te agarra como un, te ponete colorado, ¿viste? Que decir, desde verte nomás, o saber el sacrificio y todo eso, todo, el apoyo es barra. Y bueno, un abrazo a Santiago que hay que... Sí, que te sube todo. Sí, es mi fan número uno, Santiago. Un capo, Santiago. Bueno, que bajó mucho de peso Santiago también, ¿eh? Sí, sí, lo estamos motivando para... Vamos, bien ahí, bien ahí. Bueno, Sergio, nuevamente, buen fin de semana, y vamos a estar teniendo a usted todo lo que es el deporte, montaña, duatrón, triatrón, como siempre, vamos a estar pasando acá este humilde programa, en su quinta temporada, vamos a estar pasando toda tu actividad deportiva que la rompes. Y bueno, buen fin de semana y saludos a tu familia. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana para ustedes, muchas gracias por la invitación, contento de haber venido y, bueno, bien predispuesto para la próxima, cuando usted necesite o algo, o que venga, no hay ningún problema, y invito a todos a que entren al mundo del deporte. Exactamente. Que se arrimen al sindicato y... El deporte es salud. Sí, sí. Marquito, le mandamos un fuerte abrazo a Marco Muñoz también, que está mandando mensaje ahí. Grande amigo. Un aplauso, así que bueno, a toda la gente. 28 minutos pasaron de las 11, un programón, así pasó nuestro compañero, representante de lo que es Piqui Pia del deporte, un representante que nos deja bien arriba. Bueno, vamos a una pequeña pausa, vendemos y volvemos con más... Encolumnados.